Yo le canto a la leche que el infante reclama, estrujante e impaciente el caudal del pezón. Y le canto el suspiro que no llega a ser llanto y al piropo callado de la brisa a la flor. Yo le canto al amigo que nos mira de frente con la mano extendida y abierto el corazón. Y a la broma sencilla y a la frase valiente y a los labios que reto y besan con amor. Poquito a poco en tu cabellera, a que no te acuerdas, a que no te acuerdas, que tenía frío y me buscaste al amanecer. Entonces no hay tuyo y mío que todo es nuestro, sentimos que falta el aire. Con el garrotín, con el garrotán, a la vera, vera, vera con el que dirá. Que si patatín, que si patatán, que unos dicen ya veremos y otros ya verán. Con el garrotín, con el garrotán. Que si patatín, con el garrotín, que si patatán. Con el garrotán, con el garrotín, con el garrotán. Que unos van a ver y otros ya verán. Que si patatín, que si patatán, con el garro, garrotín, con el garrotán. ¡Gracias! A trabajo y a queso, arrugas en la frente España huele a pueblo, a paredes de cal Amor y a casamiento, y a don Juan Estebar A mí me huele a eso Quieres entrar, buscas la paz Para volver otra vez a comenzar Cuando un recuerdo querido Te abre una puerta en el alma El farolito de la calle en que nací Fue el centinela de mis promesas de amor Bajo su pieza lucecita yo la vi A mi bebé tan luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Ciudad porteña de mi único querer Oigo la duda de un pandoneo Dentro del pecho pide rienda en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!